Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante respondiendo a varias preguntas que me habéis dejado. ¿Cuál es el sensor de presión y la válvula reguladora de presión en el sistema Common Rail? Porque os cuesta diferenciarlos. Vamos a ver, es muy sencillo. Aquí tenemos un Volkswagen TDI, ¿vale? Y bueno, lleva sistema Common Rail. Y la cuestión es simplemente mirar el número de cables que entran al sensor. Aquí veis, lleva un sensor en esta parte. Y lleva aquí otro sensor en la otra parte. Bueno, el sensor, este que lleva tres cables, ahí se ven claramente. Este es el sensor de presión del rail. Y este otro, esto es la válvula reguladora de presión del rail, que como veis, llevan dos cables. A ver si se ve bien. Ahí. Y bueno, por aquí iría el sobrante. El gasoil que no llega a los inyectores, ¿vale? Esto se utiliza para evitar que haya un exceso de presión en el sistema, ¿vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis de dar un like y suscribiros al canal. Gracias.